La Venganza Festejar los cumpleaños de nuestros hijos La risa es mía Entre los 4 y los 7 años Señora Los niños están en la mejor edad Para celebrar una fiesta de cumpleaños Así que antes de los 4 No se celebre Porque no entienden de que se trata Y después de los 7 tampoco Porque ya son grandes Así que usted debe Festejar esos 3 o 4 cumpleaños A esa edad Ya entienden los juegos Y todavía no se cansaron De acudir a las múltiples Invitaciones que reciben a lo largo del año Por sus compañeros Hoy cumpleaños Fulano Y Matías y Lucas y Nahuel Y todos los chicos que se llaman igual En estos tiempos Se llaman todos Matías Lucas y Nahuel Ahora ya pasó eso a generaciones ¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan Que había cuando yo era niño? No, Juan y Alberto Se han convertido En personas mayores Que tienen hijos llamados Nahuel Nahuel Es la edad ideal Para organizar fiestas temáticas Sí Consulte si lee a cualquier niño De 5 años Y nos dirá Ay, quiero una fiesta temática No le dice así Pero podría Que le gusta Historias de Mosqueteros El niño de 4 años No ha leído Que había los 3 mosqueteros No, no de mosqueteros Por ejemplo Del zorro El zorro es miembro Tampoco ha leído El zorro De algo que vio en la televisión Tampoco Ah, sí Sí Que le gusta Algún personaje Entonces todo tiene vínculo Con ese personaje Acá proponen algunas fiestas Por ejemplo La fiesta del color ¿Y qué es la fiesta del color? Iba, la fiesta de roja Ah, de un solo color De un solo color Tienen que venir todos vestidos de rojo Globo rojo Yo padre Invitan a mi hijo Y yo lo he visto Al nene Al abuel Lo he visto Del color que quiero Sí, pero era la fiesta roja ¿Qué me importa Señor, retírese Después está la fiesta Del oso de peluche Que tampoco dice De qué se trata Te imagino Supongo que será Una fiesta Prodiga En osos de peluche Claro Y los niños Probablemente se disfracen De osos de peluche Siendo que es el 3 de febrero Sí Y hace un calor Le dan chocolate A los niños Y los disfracen De osos de peluche Ya no saben Los pobres niños Por dónde sudar Fiesta de animales La patilla le transpira Le transpira La patilla Sí, y el niño Tiene unas patillas Muy transpiradoras Sí, mejillas rojas Y patilla Sudorosa Fiesta de animales ¿Ah? ¿Este cómo es? Es una Es una especie De metáfora No, no De animales puede ser ¿Usted dice animales reales? ¿O animales en cartulina? Animal es esto Lo segundo Porque acá dice Mucho maquillaje de animales ¿Cómo los animales? Los animales se maquillan Nunca pensé Salvo, claro Desde Animal Planet No, eso no Mire, ahí en ¿Usted vio cómo estiran El material Los tipos De los documentales De animales? Hay un tipo Que cuenta una historia Ponele Una leona Que ha quedado sola Y que La historia La cuenta el tipo Para ilustrar Es historia Donde por ejemplo La leona Quedó excluida De su manada Y Y entonces No tiene cómo Conseguir alimento Etcétera, etcétera Y La amenazan Otros leones Y otros Bueno, lo que sea Pero lo único que usted ve Es una leona Que anda por ahí Entre los yugos Y nada más que eso Tanto Panorámicas De montañas De selvas Que incluso pueden estar A centenares de kilómetros De donde está la leona Un poco del sol En el poniente En otros países incluso Sí, sí Esto está Estirando El material Y bueno Mucho se hace así Y después le dicen Por ejemplo En un mismo viaje Hacen el documental De la leona El de la cebra El del león Que estaba por ahí Porque andan todos Más o menos amontonados Vio que Y bueno Y ven Cebras corriendo Y esto lo empalman Con la leona Que me dirá así Y entonces Usted Su propio cerebro Es el que hace La compaginación Y bueno, sí Las cebras corren Porque han visto A la leona Las cebras están En otro país Y a lo mejor Nunca vieron una leona Y menos a esa Y además Esas cebras Son una leona De 1938 Y las cebras Son del 83 Sí ¿Cuántas cebras Corriendo hay en documentales? Todo siempre es obligatorio Son las mismas cebras Son las mismas Son las mismas Que corren Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Bueno, en este caso Máscaras de animales Hechas en casa ¿Eh? Y juegos para una fiesta De animales ¿Qué juegos? Sí, porque a veces ¿A qué juegan los animales? No A matarse Y a comerse unos a otros En el mismo pelotero Sí Ahí para los niños De 4 a 7 años A veces están Las maquilladoras Que le hacen un maquillaje Ah, sí Del animal A los niños invitados Que juntan bigotes Sí A las niñas Y ellas organizan el juego Sí, pero eso Acá no dice nada de eso Bueno Eh Sigamos Tú que vas a conducir La fiesta Sí O joven madre Hazte una lista Con juegos Y tenlo todo preparado A ver una lista Con juegos Por ejemplo Bueno La brisca El chinchón El codillo El 7 El truco Juegos para los niños Tiene que ser El pelo colorado Juegos para los chicos Ah, para los niños Bueno, no lo sé Antes se jugaba No sé ninguno A ponerle la cola al chancho No se juega más Ah, no lo sé Eso es un juego Más de quermese Ponerle la cola al chancho ¿No? Era difícil Le tapaban los ojos al niño Lo marean al nene Y lo mareaban Sí O no sé qué otra cosa Y ante un dibujo de un chancho El niño tenía que ponerle Una cola con un alfiler Sí Y no era muy divertido tampoco No, pero le daban indicaciones Y dije ya No, no, no Pasa acá No Usted cuenta con niños Demasiado participativos Y bueno, pero en la fiesta Los niños de mi infancia Se miraban entre ellos Y se negaban Rotundamente a dar ninguna indicación O jugaban al codillo en el piso ¿En serio? Bien En la fiesta Habrá niños de la escuela Lamentablemente No, lamentablemente no Hoy los niños No tienen amigos en el barrio Tienen solo amigos en la escuela Que por otra parte No queda nunca en el barrio No queda en el barrio Queda en cualquier lado Por eso hay que llevarlo en auto Y hay que hacer filas De tres y cuatro Y hay que cortar el tránsito de la calle Todas las tardes A las cinco Sí Que es cuando usted lo va a buscar Al niño Que se ha hecho amigo También de una serie De niños que viven en otros barrios Muy lejano Y a los que no verá nunca más Bueno, no sabe Después de terminar El colegio primario Y entonces recién ahí Hará amigos Que ¿Dónde los hará? Tampoco en el barrio Los hará En la facultad O en el colegio secundario Así Hasta llegar al trabajo Sí De modo que nunca Uno es amigo del vecino Jamás Es que no A veces ni lo conoce ¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar Las relaciones interpersonales Y los proyectos barriales ¿Cómo querés que nazcan Los proyectos barriales Y cada uno Va a un colegio Que queda a 25 kilómetros De la casa Lo vienen a buscar en micro Antes no había micro De los colegios Pero no por atraso Sino porque los chicos Iban al colegio más cercano ¿Dónde van a ir? Yo vivía al lado De la escuela 38 de Casero Adivina a qué escuela fui A la 38 A la 38 de Casero ¿Dónde me iban a llevar? ¿Al colegio San Patricio De Belgrano R? No No me mandaban ahí Cambiaron muchas cosas Cambiaron muchas cosas También porque En el colegio 38 No me fajaban Claro Y había vacantes Y todo eso Sí, claro Bueno Bueno, el caso Que va a haber muchos chicos De la escuela Que apenas conoces tú O madre ¿Vos qué apenas lo conocías? Porque las madres No, no Solamente conocen a sus hijos Y más o menos Ya se sabe ¿Cuántas veces falla una madre Al llamar a un hijo Y llama a otro? Diría que Siete veces sobre diez Bueno, no Pero quizá Son más las fallas Que los aciertos Pero se le confunde el nombre Dicen a sus hijos Como pretende usted Que conozca a los chicos Que son compañeros Del colegio Que ni él Quien el propio El chico conoce No, el niño Los va conociendo A lo largo de los años Cuando recién Los empieza a conocer Termina el chico No, y después Le preguntan a usted eso Usted va a buscar al niño Al cumpleaños Sí Le dicen ¿Vos sos el papi de quién? Eh... Soy el vecino de al lado Bien Entonces procura Aprender sus nombres Enseguida Es imposible Voy a aprender El nombre de 45 niños Si todos se llaman Lucas Nahuel Sí, hay muchos repetidos Hay muchos repetidos Sí, sí Si algunos niños No quieren jugar Sí Bueno ¿Qué hace? Bueno Los obliga No, no Le dirá Nene Acá ven ella un cumpleaños Tenés que jugar No, lo tienes Si te pensás que es esto Lo tienes que incorporar De alguna manera Sí Haciéndole Hacer limpieza No No, no Trabajo Cortar el chico Vamos a jugar Que cortamos el césped Si el aislamiento Persiste Persiste frente a qué? Persiste No, persiste Frente al paso del tiempo Niño Sigue aislado Organizo juegos Que faciliten Los acercamientos Como los de equipo Sí, pero Nene No quiere participar No quiere jugar A los juegos más simples Va a querer integrar Un equipo No Y además Es el mejor Expediente Para no participar En el juego Formar parte Un equipo Y poner un costado Y no hacer nada Y bueno Pero es como Como no podrían Certificar centenares De jugadores De fútbol Pide a los más retraídos Que elijan Con quién Quieren formar pareja ¿Y cómo sabe uno Cuáles son los más retraídos? Es que no quieren No quieren formar pareja O quieren Con personas Que no están en la fiesta No, y además El retraído Por ejemplo Dice Quiero formar pareja Con X Y X no quiere Claro Y entonces Tiene dos problemas ahí A mí nunca Pero nunca Me tocó formar pareja Con la que me gustaba Siempre me tocó otra Digo yo Y en este momento Algunos escándalos Se deben estar produciendo Pero a mí me gustaba Fulana Bueno Vamos a bailar El cuando Sutana Si es que eso General es así A menos que a veces La maestra Está noticiada De algo Si No Y en cuyo caso Menos Claro La separa Bueno Dice La merienda Déjala Para cuando Se cansen de jugar Y si no No se cansan de jugar No le den nada Para que No, no Para que vaya a gastar En manjares Si los chicos No tienen No, pero veo que ahora Está muy estipulado El horario para jugar Después viene la parte De la merienda Bueno, acá siempre Hemos aconsejado eso Que la fiesta tenga Una duración breve Y estricta Bueno Al padre se le dice Bueno, mira Esta fiesta Es de 6 a 7 Ah, una hora nada más 18 a 19 Al chico Tolerancia 5 minutos No, ¿qué es? Un estacionamiento 19 a 5 Te lo pongo en la puerta ¿Cómo va a hacer eso Con el niño? Si no lo pasaste a buscar Por más que llueva Eh, papi Pero no Pobre nene Señor Tras que la fiesta Es corta Tiene poca tolerancia Bueno Dice La merienda Dice lo siguiente Tiene que ser fácil de comer Y abundante ¿Qué sería? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez Que en este programa Sí Nos encontramos con eso Primero cuando vino El director de ATC A ofrecernos Un trabajo Atendiendo el buffet Y ahora Y ahora Con el cumpleaños El hijo del director de ATC Se sirve mucho El pancho El pancho El pancho fácil de comer Los pone todo Si se enfría Si está caliente Si está pasado Al chico no le importa Da igual Porque es una porquería igual Al chico no le importa Porque es una bestia Como come Sí es todo Claro Bueno después termina La fiesta con la piñata ¿Es la piñata o la piñota? La piñata Bien A partir de los 5 años Podrás celebrar la fiesta Fuera de casa Si temes por la tuya Claro Hay un sinfín de posibilidades Centros recreativos Museos ¿Un museo? En el museo de Luján En la mesa del general Lacera No señor ¿Cómo va a ser ahí? Le servimos el chocolate ¿Pero el museo de Luján? ¿Sabes los chicos Celebrando un cumpleaños En el museo de Luján? No queda nada Cosas que han sobrevivido 200 años De luchas intestinas Viene un cumpleaños Y no la encuentran más ¿Pero y a quién se lo puede organizar En un museo Un cumpleaños? Sí Le quemaron la chaqueta Al general Lavalle Sí Nunca escuché eso Que en un museo Se puede organizar algo Zoológico En un zoológico Se lo van a comer a los niños Primero que no hay más zoológico No hay más zoológico Está mal visto Un zoológico Sí Los chicos dicen Qué barbaridad ¿Cómo vamos a hacer? Nos invitan un zoológico ¿Qué es que el niño Empieza a jorobar Ponerle a los animales feroces? Claro Pero como es el niño ¿No? Y el animal feroz Tiene menos pulga Que usted señora No, o por ahí lo amenazan al pibe Y le dicen Mirá que si te portás mal Te tiramos a la jaula A la jaula de los leones Sí Claro Bueno O si no Puedes pedir direcciones De centros especializados En fiestas infantiles Claro ¿Hola? Sí, hola ¿Hablo con el centro especializado En fiestas infantiles? El mismo Habla el director de ATC Espere que voy al baño Dice Otra solución es contratar payasos Ah, en vez de invitar a los compañeros No Invita a los compañeros Y contrata payasos Para dos cosas Y me va a llenar El zoológico de gente No Pero el payaso El payaso a veces No es tomado muy en serio Por los chicos No me diga Claro Eso es ser un payaso Es que a mí nadie Me toma en serio Sí, llora el payaso Y lloran los chicos Con la máquina de llorar Y todo eso Bien Acá dice tortas Sí, tortas La torta de cumpleaños La torta de cumpleaños La torta temática Sigue con la idea Por ejemplo, claro Temática dice Buena idea ¿Tu niña ama Los cuentos de princesas? No tengo una niña Tengo dos varones Bueno, pero eso es un sonido No, no, no Aman los cuentos de princesas Bien Esta torta es perfecta para ella Dice ¿Cuál? Sin escucharme en absoluto El autor de tu informe ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños de la princesa? Con el puente elevadísimo Puede decorar toda la fiesta con este motivo Y hacer del salón un verdadero palacio real Sí, claro Sí, sí ¿Cuánto cuesta decorar un salón? No, pero él lo miente un poco Con unos tules Con un... Después O si no Una fiesta en la playa Eso es una buena idea ¿Eh? Utiliza azúcar teñera para simular la arena Ah, ni siquiera es una playa No es una playa Es un estacionamiento cualquier Tenemos que tirar azúcar de claro Que es mucho más barata que la arena La azúcar teñida No crea Ah, en la torta Esa es la torta Claro, no Yo creí porque además Mi hija cumple el 6 de julio Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa En el mar del plata Se nos lleva el viento todo No, esto es... La piñata la tenemos que correr a Sudáfrica Esto es para la torta ¿No le va a poner arena a la torta? No ¿Arena a la torta? No, señor, le pone azúcar Estamos hablando de tortas entonces Estas sí, las tortas decoradas para la fiesta Eh, sí Acá Una decoración monstruosa Una torre Con colmillos y ojos saltones ¿Eh? La torre no tiene colmillos O será Diego la torre No Es para hacer algo monstruoso Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos Pero se asustan los niños Entre 4 y 7 años No, pero usted le avisa primero que tome No, porque más que usted le avise primero Si aparece Diego la torre Con colmillos Diego la torre no aparece Si los amenazan con comérselo Los niños se asustan No, aparecen otras cosas Bueno, Diego la torre no sería nada, ¿no? Imagínese si le aparece No de nombre que No, no, pero personas que son más Por ejemplo, que es Opagani Horacio Opagani Aparece en el cumpleaños de los niños ¡Eh, ya acá hay que sacarlos a todos! ¿Qué se yo? Si, era una fiesta infantil El niño se asusta Por más que le avisa Mire, a este hombre No le va a hablar mal de Riquelme Porque se los come a todos Bueno No, tampoco Siempre El arca de nueve, mire Ah, con los animales Una lejosa torta cargada De animalitos A punto de zarpar Pero cuidado Porque ahí el niño va a preguntar Mamá, ¿por qué El arca está lleno de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio Tiene que hablar del diluvio El niño se pone mal Y todo se empieza a complicar Y empieza a dudar de usted Sí Toma así un tono Y usted le cuenta la historia del arca de Noé Y el niño que ya Ya en el colegio ha transitado a Darwin Si es que tiene más de cuatro años Claro, hace Hace preguntas muy precisas Sí, sí, sí ¿Cómo puede ser? ¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? ¿Y un solo hombre hizo un barco? ¿Tan ingente? Bueno, entonces Es tremendo Eso es lo malo cuando Es lo malo Bueno, pero No, no lo haga No, pero el niño entiende No, compre otra torta Otra torta Las tortas de números Siempre decimos aquí, ¿no? Para la segunda edad Que son temáticas Pero que hacen rimar el tema Con la edad Con la edad De la persona, por ejemplo Cumple siete, por ejemplo De cuatro a siete Dijimos ¿Cómo? De cuatro a siete años De cuatro a siete Cumple siete Cumple siete Los siete enanitos Sí Los siete pecados capitales No, ese Mira, aquí Mira esta torta Con los siete pecados capitales Aquí está Pero No los represente tan Con tanta Con tanta realidad Todo como un equipo También También con enanitos Sí Los que sobraron De la otra torta Miren Este es el enano goloso Señor ¿Este qué pecado es? Es la soberbia Y de seis ¿Qué tenemos? Los seis pecados capitales No, no son seis Los pecados capitales Sí, son siete Pero había uno Que no sabíamos qué hacer De seis No hay muchas cosas ¿Eh? No, no hay nada Es raro seis No se fitejan los seis No, bueno Están Puede ser los cuatro Jinetes De la Apocalipsis Más ¿Cuatro? Cuatro Pero no son cuatro Los jinetes de la Apocalipsis Por eso Y le agrega Sansón y Dalila Seis Bueno, no Pero no es así Sí, si no No podríamos trabajar, señor Bueno, no Tienes que encontrar algo Que sea seis O pone directamente seis ¿Qué le gusta, nene? El fútbol Bueno, seis jugadores de fútbol ¿Por qué no once? Dice el nene Bueno, porque Los jugadores de fútbol Son para cuando cumplo Once, papá Le hace Bueno, pero así no se puede Le digo, Lucas Ponemos seis jugadores Y listo No, y listo Y si no pone directamente Seis velas O el número seis Ahí está el número seis Todos de este lado Porque si no se mueve Si va del otro lado Parece que tuviera nueve El niño empieza a llorar No cumplo nueve Cumplo seis Primero me quería poner Once jugadores Sí, ahora El nene sopra encima Las velas Hay que ponerle una raya Abajo Como la bolilla De la lotería Pero qué feo Le pone un budín Porque toda la torta Tiene forma de seis Entonces la raya Es un budín Sí Y que los pibes Que nadie se lo mueva De lugar Y le pongan Ah, usted dice el número Corpóreo Corpóreo Y de qué son las tortas Que más les gustan A los niños De dulce de leche De chocolate Para mí es la chocotorta Ahora sí, la chocotorta La chocotorta O la otra ¿Cómo se llama? La de masitas Esa, ¿eh? Sí, la chocotorta O si no ¿Sabes cuál me gusta? Que me sale muy bien a mí La que se hace con vainillas Bueno, parecida Con vainillas Y una porquería así Medio Que se hace con amarillo Una cosa amarilla No sé si zamballón ¿Zamballón? ¿Qué? Postre de vainilla Dice Sí, pero hay una cosa amarilla Que se le pone Eso, el postre de vainilla Se llama postre de vainilla Con vainilla Más postre de vainilla Todo vainilla Es horrible Entonces Por el cuatro Yo le digo como lo hago yo Le pongo cuatro vainillas Le doy una mano Del coso Otras cuatro Pero mirando para el otro lado Claro Para que se haga bien la traba Sí Y después otras cuatro Igual para el mismo lado ¿Cuántas capas? Tres No, pero El paquete de vainilla trae doce Pero es muy poco Eso no es una Bueno Para suerte No, para suerte no ¿Cuántas capas quiere que le ponga? Entonces Bueno, seis, seis, seis Igual eso no es una torta No, la chocotorta tampoco No Es un ensamble de cosas Con forma de torta Y Bueno Cuando Cuando se pelean los niños Por ejemplo Ante una pelea infantil ¿Qué hace uno? Usted tiene que hacer la mediación Y decir, bueno A favor o en contra Tiene que decir ¿Sabés lo que anda diciendo este? No Le dice Los tiene que amigar Y dice, bueno ¿Y ahora nos vamos a amigar? ¿Le vas a dar un abrazo? No Dice el niño Y le da algo a cada uno Un moscaramelo Claro Porque el niño es Es este Verdaderamente Es muy inmoral Y ese El niño enseguida Acepta un soborno Tanto sea un beso Como un caramelo Es distinto un beso Un caramelo Sí Dígamelo a mí Y bueno Y ahí Es difícil Cuando ya hay varios peleados Cuando la fiesta Si Un poco se le madró Bueno En ese caso Usted se sube a la silla Y le dice Bueno ¿Qué? Últimamente Y se Se terminó la milonga No, pero así Todos mirando la pared No, señor Y que no se escuche Ni el bolido de una mosca Así Hasta que venga el padre De cada uno A buscarlo No, si no Tienes que cambiar Rápidamente La actividad Siete y cinco Ya le digo Máxima tolerancia Si alguno quiere llamar Al papá Para que lo venga A buscar ahora mismo Mejor Si son niños chiquitos No saben el número De teléfono del padre ¿Cómo no vas a ver El número de teléfono del padre No, no saben Ni cuántos años tiene Un chico que tiene Cuatro años El niño de cuatro Le hace así con los dedos Que tiene cuatro Pero ese es el número De tu papá también A menos que sea Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Ah, sí, sí ¿Qué tal, Lora? ¿Hola? Sí, Forrest ¿Cómo le va? El niño no lo sabe Bueno Yo creo que vamos a tener Que suspender esta fiesta Es difícil Sí, sí No, no hubo No, no, no Es imposible hacer Una buena fiesta de niños O al menos una Que sea buena para los niños Claro Porque tiene que estar Siempre con actividades Para el nene ¿Y las madres De los niños ¿Se pueden quedar? Cuando niños pequeños Se quedan muchas veces Ah, ¿y dónde lo voy a poner? Disculpe, pero no tengo comodidad Para hacerla sentar A usted, señora No, pero está la mesa De los grandes ¿De los grandes qué? De los grandes De los adultos No hay mesa de los grandes ¿Y los chicos qué? Sí, y usted sirve otras cosas ahí Tengo una mesa sola, señor No, no La torta Usted, esa torta de las vainillas Todo eso Eso es para los chicos No puede ir a comer A los grandes que le sirvo Caña quemada a Leigh A los grandes hay una borracha Sí, siempre hay alguna Es terrible, ¿eh? Vienen madres Pero siempre alguna borracha No, le digo una torta Yo por eso no me gustan Las fiestas infantiles Una torta borracha Primero se pelean los chicos Y después se pelean los padres ¿Qué tu hijo tiene que andar Poniéndole nombretes al mío? No, le hacen una torta borracha ¿Cómo se llama el tuyo? Arturo Qué raro que lo invitaron acá Acá se llama Acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías Bueno, pero es que Mi hijo no tiene derecho Por llamarse Arturo No Y si todos lo embroman Diciéndole cosas Embromate Y bueno, sí, imagínate Con ese nombre Claro Alguien le enseñó a los chicos Sí Al mío le pasa igual ¿Cómo se llama el tuyo? Armando Por eso siempre los enojo Sí, yo por eso Ya van cuatro colegios Que cambio Ah, yo estoy igual Ah, sí Es una cosa que es un problema Porque lo llaman por el nombre Sí Y enseguida le agregan una cosa Sí, alguna consistencia Bueno Lamentablemente Disculpe si se lo saqué afuera ¿Cómo? ¿No lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera A las siete lo saqué Pero no como a las siete Son siete y cuarto Bueno, siete y cuarto No, pero se atrasó No, pero se atrasó Tuve que tomar el tren ¿Qué me importa? Y llegó ¿Dónde está Arturo? Yo lo saqué A las siete y cinco Lo saqué Pero él no conoce a ya Y no sé Le dije Quédate acá No te muevas Hasta que no venga El imbécil de tu padre Y bueno Si se movió Por ahí Por ahí pasó un circo Eso puede haber pasado Pero no es Pinocho Mi hijo Es Arturo Vio como son los chicos Ven pasar un circo Y se van Se van Después no lo encuentra más Usted No, pero usted Se tiene que hacer responsable No, yo me hago responsable Hasta las siete y cinco Ya se lo dije Sí, ya me lo dijo ¿Y cinco? Ya lo saqué Quedaban cuatro Lo saqué a los cuatro ¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No se ve Porque ya habrán venido Los padres a buscarlo ¿O se cree que todos Son como usted? Ah, bueno Se habrá ido con otro papá Entonces lo voy a buscar No creo que se haya ido Con ningún Que usted cuando va a buscar Agarra al primero Cuando no encuentra a su hijo Y ve un chico en la puerta Lo agarra y se lo llega No, pero digo Lo habrán visto O tiene un circo usted Lo habrán visto ahí Bueno, no sé señor Acá no tiene más nada Que preguntarme Pues yo ahora En diez minutos Ya llega mi amante Señor Y lo único que falta Es que se encuentre Con una fiesta infantil Mi amante es una persona Muy conocida Incluso tenemos Una relación clandestina ¿Pero qué me importa? Yo no puedo recibir A mi amante En medio de una fiesta infantil Señor ¿Pero qué me habla de eso? ¿Qué hago yo? ¿Pero qué me importa? Empiezo con movimientos Este Del más desvergonzado Carácter libidinoso Delante de los niños No señor Yo no le estoy ¿Vamos a romper la piñota? La piñota Bueno, no No, mire Ese que está estacionando ahí Es mi amante Casualmente Ah, ¿Usted era una señora? O sigue siendo un señor No sé No sé todavía Ah Pero Pero mire, mire Mire que cara De clandestinidad No me importa la cara De su amante Imagínese que yo estoy preocupado Ahora en dónde está Arturo Bueno, váyase Porque mi amante Lo va a ver a usted Va a creer que usted Tiene algo conmigo Y usted no sabe Cómo es Mi amante Cuando se pone celoso ¿Cómo se llama su amante? Arturo Bueno, mire Voy a prescindir de toda rima Porque tengo que Antes El de antes se llamaba Armando Pero no funcionó Mire, le voy a hacer una denuncia Sí, cómo no Porque no, cómo no Es en la otra cuadra Fíjese, por ahí lo tienen No, cómo por ahí lo tienen Señor Voy a hacer la denuncia Por ahí pasaron con el patrullero Y lo vieron cara sospechoso Y se lo llevaron en cara Mire, es una vergüenza Lo que usted me está diciendo Más que estaban maquillados Como payaso A los vigilantes No les gustan los payasos Se los llevan presos A mí tampoco Pero señor Estamos hablando de niños Usted es responsable De un pelotero No sé qué es esto A mi hijo No le digas nada Más pelotero No, pelotero es este lugar No voy a venir nunca más A un cumpleaños Mejor señor Mejor Nunca más Además, seguro que no Porque mi hijo cumplió siete Ahora ya el año que viene No le hago ningún cumpleaños Le explico El arca de nueve Los cumpleaños Y todo eso Bueno, como sea Sí Veo que su amante Está con otra persona En el auto ¿Qué es esa Esa borracha? Creo que es una madre Que estaba aquí No es la madre de Usted se refiere a Alguno de los Dieciséis nahueles Sí Ya no se puede Aprovecho que no tenemos Una relación muy estrecha Pero no se puede Confiar en nadie Señor ¿Quiere pasar un rato? Bueno ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Es tan gentil Me dicen Roberto Ah Pase Pausa No No No